Y decirle al pueblo de México que estén tranquilos, que hay gobernabilidad, hay estabilidad y al mismo tiempo hay un interés de nuestros adversarios, los conservadores, de magnificar las cosas, de hacer periodismo amarillista, sensacionalista. No sé si tienes ahí hasta una periodista estadounidense, mexicana estadounidense. Miren, esto es falso. Por eso es que tenemos que estar informando constantemente. Imagínense si no se informara, porque el AMPA del periodismo sostiene la máxima de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces, tenemos que estar informando y enfrentando rumores.